Duele, duele Por favor, no quiero aburrirte Pero es que el corazón, yo lo tengo muy triste Ayúdame por Dios, ¿qué puedo hacer? Lamento, lo que tengo que decirte Me duele, pero no voy a mentirte El tiempo podrá curar tus heridas Te dije, ese hombre no te conviene Duele, duele, duele quererlo así Amarlo así, como yo lo quiero Duele, duele, duele quererlo así Amarlo así, nadie lo ha querido Pero veneno, acepta su derrota Siempre con mi vida Aunque por dentro duele Lo tienes que olvidar Con sacarlo de tu vida Con todo y engañar Ese hombre no te conviene Duele, duele, duele quererlo así Amarlo así, como yo lo quiero Duele, duele, duele quererlo así Amarlo así, nadie va a quererlo No, 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 no sufres por él Tú llores más por él Y él no vale la pena Mi, mi barra La razón de ser más No es mi corazón Y él se encuentra entre regas Oiga, mire, vea El chavo pa' allá Cómo duele Una traición Cómo duele Cómo duele Duele, duele Quererlo así Amarlo así Cómo duele Una traición Cómo duele Cómo duele Lamento lo que tengo que decirte Pero no voy a mentirte Yo sé que duele Cómo duele Cómo duele Una traición Cómo duele Cómo duele Mi corazón Lo que tengo muy triste Ayúdame por Dios Y qué puedo hacer Cómo duele Cómo duele Una traición Cómo duele Cómo duele El tiempo cura las heridas Pero ese hombre No te conviene Duele, duele Duele, duele Querer así Cómo duele Duele, duele Duele, duele Duele, duele Querer así Lo siento por ti Duele, duele Querer así Nadie va a quererlo Duele, duele Querer así No te conviene No te conviene Duele, duele Duele, duele Duele, duele Duele, duele Duele, duele Duele, duele Una traición Duele, duele Ay, cómo duele Duele, duele Querer así Duele, duele Querer así Échalo pa' allá Ah, T vector Doe, doe, doe I be doing it ¡Ah! ¡Puede mucho más de ellos! ¡Go, go, go! ¡Ding me duele! ¡Oh, no hay bro! ¡Dale, ganas! ¡Dale, ganas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!